¿Qué son y para qué sirven los inyectores? Quédate en unos tips. Los inyectores son los encargados de dosificar la cantidad de combustible que entra en los cilindros para tener una explosión ideal. Esto es fundamental para lograr la eficiencia en el consumo de combustible. El antecesor del inyector es el carburador. Sin embargo, en la búsqueda de reducir la contaminación ambiental, se hirió este sistema que busca reducir en gran medida la contaminación que sale por el escape de la mano del catalizador. A través de la computadora del auto se determina la cantidad ideal de oxígeno y combustible para obtener la máxima eficiencia, potencia y menor contaminación. Dependiendo del modelo y varios factores, se puede abrir y cerrar más de un millón de veces en 600 kilómetros. La cantidad de combustible arrojado para la mezcla puede variar, pero no será más de tres gotas. Existen muchos tipos de inyectores y la mejor forma de cuidarlos es usar combustible de calidad como el que encuentras en gasolineras 1. Y para cuidar el motor de tu auto, el lubricante es 1. ¡Gracias!